Gellar Grindelwald, uno de los magos tenebrosos más devastadores de la historia, causante del terror en Europa y América, quien fue mejor amigo de Albus Dumbledore y buscó las Reliquias de la Muerte para ser el Maestro de la Muerte, tratando de acabar con el Estatuto del Secreto. Y esto es la segunda parte de su historia. ¡Comencemos! Tras abandonar Godric's Hollow y dejar atrás a su amigo Albus Dumbledore, Gellar Grindelwald ahondó en las investigaciones sobre la ubicación de las Reliquias de la Muerte, y descubrió la posible ubicación de la reliquia más deseada por todos, la Varita Mayor. Los rumores circulaban entre los fabricantes y coleccionistas de varitas, que decían que el renombrado fabricante Gregorovich tenía la Varita de Sauco en su poder, y experimentaba con ella, intentando duplicar todas sus propiedades para hacerla aún más poderosa. Gellar al percatarse de que Gregorovich efectivamente la tenía, evitó una posible confrontación directa, colándose en el taller del fabricante. Dentro aturdió al mago y le robó la Varita, convirtiéndose en el nuevo amo. Antes de esto se creía que se necesitaba asesinar al dueño de la Varita para ser su amo. Posiblemente las investigaciones de Grindelwald le dieron la respuesta, eso no era necesario, simplemente podrías vencer al enemigo en un duelo o desarmarlo o aturdirlo. Fue como consiguió su primera y única reliquia, creyendo que no necesitaría de las demás al ser ahora alguien sumamente poderoso. Con la Varita de Sauco entre sus manos, Gellar comenzó a organizar un poderoso ejército de seguidores y fanáticos, quienes estaban de acuerdo en terminar con el Estatuto del Secreto, el que según él, reprimía la verdadera naturaleza de los magos, haciendo que se escondan como ratas del mundo, ocultándose y fingiendo ser lo que no son, reprimiendo sus verdaderos poderes y habilidades. La ley, según Grindelwald, no protegía a los magos y brujas, protegía a los muggles y eso era una pérdida de tiempo total, ya que eran una raza inferior, con habilidades mágicas nulas y cuerpos menos resistentes que el de los magos. Por el bien de la comunidad mágica, ese decreto debía terminar inmediatamente y los muggles deberían servir a los magos, quienes gobernarían el mundo que merecen. Las legiones de magos y brujas que estuvieron a su favor causaron grandes ataques devastadores en toda Europa. Ningún país estuvo a salvo del terror que el nombre de Grindelwald representaba. Se hicieron masacres masivas de muggles y magos que se oponían, poniéndolos como ejemplo para todo aquel que se resistiera, y los cadáveres de sus enemigos fueron reanimados gracias a la necromancia, convirtiéndolos en inferis. Los gobiernos mundiales mágicos se dieron a la tarea de tratar de detener al mago. Estos ataques de igual modo hicieron que la atención de los muggles se pusieran alerta. Ellos sabían que algo sucedía y el riesgo de una guerra contra muggles se avecinaba. En respuesta a estas actividades, se produjo una cacería internacional de magos, seguidores de Grindelwald y del mago tenebroso mismo. Todo se publicó en el diario El Profeta y en el de New York Ghost, los diarios más importantes de la comunidad mágica internacional. Esta cacería dio frutos, pero ácidos, ya que Grindelwald por poco fue capturado, o esa es la información que se nos da en la película de animales fantásticos y dónde encontrarlos. Sin embargo, Gellert logró evadir a sus perseguidores, derrotándolos teóricamente fácil. La presidenta del Magicongreso Único de la Sociedad Americana, o el Mágico Congreso de Estados Unidos de América, o simplemente MACUSA, Serafina Pickery, culpó en una reunión entre funcionarios de congresos mágicos mundiales, a Heinrich Everstadt, afirmando que había permitido que el mago tenebroso se le escapara de entre los dedos. Ciertamente, no era algo fácil el combatir con Grindelwald, a pesar de estar rodeado por aurores. Gellert había desaparecido y nadie en el mundo sabía su ubicación o sus intenciones. La verdad era que se había infiltrado en MACUSA, al asumir la identidad de la mano derecha de Pickery, suplantando al jefe del Departamento de Aplicación y de la Ley Mágica, Percival Graves. Se desconoce si el verdadero Percival Graves permitió ser usurpado o si fue asesinado o mantenido en cautiverio por Gellert. El mago no usó una poción multijugos para tomar la forma de Percival como se esperaría de cualquier mago. Su poder era tan inmenso que logró una transfiguración humana perfecta y mantenerla durante todo el tiempo posible. De esta manera, Grindelwald tuvo acceso a información confidencial del MACUSA. El motivo por el cual había hecho esto eran los misteriosos ataques que ocurrían en la ciudad de Nueva York. Algo atacaba la ciudad y la destrozaba. Al igual que ponía en peligro muchas vidas, Gellert suponía que se trataba de un Obscurial. Había un niño o niña que había suprimido sus poderes creando un Obscurus. Quería usar el poder de este Obscurus para su causa, ya que sería un gran aliado. Sus investigaciones lo llevaron hasta Creedence Barebone, un joven quien era el hijo adoptivo de Mary Lou Barebone, la líder de la sociedad filantrópica de New Salem o Second Salemers, un grupo no mago antibrujería. Grindelwald había tenido una visión donde veía a Creedence conectado con el Obscurial y lo usó para llegar hasta el posible niño que guardaba tal poder. Creía que Creedence era un simple squeer. Jugando con sus sentimientos al ser este maltratado por su madre, lo convenció de ayudar a encontrar al Obscurial, prometiendo protegerlo de su madre y enseñarle magia para que entrara en la comunidad mágica que tanto deseaba. Grindelwald siguió rastreando al Obscurus durante sus ataques repentinos y siguió con su lavado de cerebro al pobre de Creedence Barebone. Mientras se discutía sobre estos ataques con la presidenta Pickering, Tina Goldstein llegó junto a Newt Scamander, a quien había arrestado por traer una maleta con un animal fantástico y no haber desmemorizado a un no mago. Fue corrida de la reunión, pero Gellert, aún disfrazado de Percival, fue con ella a ver el maletín, el que había sido intercambiado con el de Jacob Kowalski. Más tarde, Tina regresó a Macusa con la maleta verdadera, después de que el Obscurus había atacado y asesinado al senador Shaw. El ataque había revelado un Obscurus en Nueva York. Fue cuando Gellert arrestó a Newt, Jacob y Tina. Antes de interrogarlos, exploró la maleta de Newt que contenía una gran cantidad de animales fantásticos, además de un Obscurus. Esto le interesó a Grindelwald creyendo que quizás podría ser utilizado por él, sin el molesto usuario a quien tendría que persuadir. Tuvo un interrogatorio con Newt donde le preguntó sobre su relación con Albus Dumbledore y sobre si era útil el Obscurus. Esto hizo sospechar a Newt, quien lo enfrentó preguntándole el por qué querría que fuera útil. Gellert, al darse cuenta de que se había descuidado, lo sentenció a muerte junto a Tina. Inmediatamente salió en busca de Credence, encontrando que Mary Lou Barebone había sido asesinada por el Obscurial. Esto hizo pensar a Gellert que el Obscurial era la hermana adoptiva de Credence, Modest y Verbo, y en su búsqueda trató mal a Credence, desechándolo por completo argumentando que no podría aprender magia. Esto enfureció al muchacho a tal grado que se descubre que él es el verdadero Obscurial. Sorprendido, Grindelwald intenta convencerlo para unir fuerzas, pero Credence, sin prestarle atención, empezó a destrozar la ciudad. Entre Gellert, Newt y Tina lograron calmar la ira y el miedo de Credence, pero en ese momento fue atacado por los 24 Aurores de Macusa, por orden de la presidenta Pikery, aparentemente asesinándolo, aunque esto no fue así. Grindelwald enfureció por tal suceso y no le importó más guardar apariencias, poniendo sobre la mesa sus ideas, expresando su total disgusto por verse forzado a esconderse de los no magos. Pikery ordena en ese momento a sus Aurores arrestarlo, y la pelea comienza. Gellert logró aparentemente con facilidad luchar y derribar uno por uno a los Aurores de Macusa, acercándose cada vez más a Serafina, quien lo miró muy sorprendida, y si no fuera por Newt Scamander, quien logró tomarlo distraído, usando a su Sweeping Evil para restringir las manos del mago tenebroso, no se sabe qué habría pasado. Mientras sus manos habían sido atrapadas, Tina logró quitarle la varita con un encantamiento de invocación, accio. Newt sospechando desde hace mucho, usó el encantamiento rebelio para deshacer el disfraz que tenía Gellert Grindelwald. El mago tenebroso no se inmutó ante su detención, caminó lentamente sin oponer más resistencia y cuestionó la capacidad de la presidenta. Mientras era llevado, cruzó miradas con Newt Scamander, a quien misteriosamente le preguntó, ¿moriremos solo un poco? En esto terminan los sucesos que se conocen de Gellert Grindelwald en la primera película de Fantastic Beasts, que se estrenó en 2016. Pronto conoceremos la historia faltante hasta la llegada de 1945 y el enfrentamiento que se tiene entre Grindelwald y Dumbledore, y el posible significado de esta pregunta que le hace Gellert a Newt. Este 2018 nos espera con la nueva película de este grandioso mundo que creó J.K. Rowling, y claro que hay más datos sobre lo que sucede con el personaje tras su detención por Macusa, pero eso lo veremos en la tercera y última parte de quién es Gellert Grindelwald. Si les gustó este video no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo mágico y muggle. Estamos llegando al final del mes de villanos, díganme cuál es su villano favorito en la caja de comentarios y sigan hasta el final de octubre al pendiente con los videos. Un abrazo a todos caminantes y gracias por pertenecer a esta comunidad de amantes de la literatura fantástica. Les habló El Caminante.